pero siendo curioso e inteligente puedo conseguir buenos productos de un alumno que la otra vez trajo ahora ya no es tan común en realidad ustedes usan seguramente como todo el mundo usb usb de cuánto 8 gigas 16 gigas 32 gigas y había ahora ya es común pero hay usb que trajo de 512 gigas y los trajo creo que eran 15 dólares me parece una cosa así y acá los vendió 60 50 dólares hace un año y medio más o menos y los envió a provincia inclusive pero claro una vez que alguien lo descubre todos lo hacen y de ahí hay que buscar otro producto obviamente pero digamos son formas de trabajar eso entonces es cuestión de es cuestión de buscar como dice bien vamos a poner un ejemplo particular para ver cómo trabajamos esto de acá esto por si acaso lo vamos a revisar en la asesoría en cada uno de ustedes para los que estén interesados en importación simplificada correcto también es un ejemplo del año pasado en realidad ahora también ya es común tampoco hay tanta tanto margen pero igual vamos a o hagamos en todo caso el ejemplo que trabajamos en este caso vamos a trabajar el tema de importación vamos a trabajar el tema de los las las pantallas pantallas para celulares porque fue lo último que estuvimos trabajando con algunos con algunos clientes ok entonces pantalla para celulares en este caso galaxy s 5 creo que estaba por aquí el producto aquí estaba ¿no es cierto? entonces punto número 1 debo comprar a proveedores que tengan una buena cantidad de ventas en este caso han tenido 535 ventas lo cual es alto en el express y de los cuales este casi todos los comentarios son positivos porque tiene 4.7 de 5 estrellas lo bueno de aliexpress u otras páginas es de que la página de buena manera no obliga pero recomienda que cuando uno compra le haga un le haga un le haga un un feedback le haga una una calificación un comentario entonces obviamente los los que ven acá se mueren si es que tú le pones un comentario negativo entonces si hay un error van a tratar de de ver la manera de compensarte y así pidiendo otro pedido y con ese pedido trayéndote la mercadería que estaba fallada entonces siempre busquemos productos que tengan alta calificación y bastantes órdenes y también bastantes comentarios entonces este es un producto que por ejemplo se puede se puede comprar ¿no? ¿correcto? en este caso en este caso es me imagino que es free shipping porque no me aparece acá este en ninguna vamos a poner otro simplemente para que vean el el formato ¿no? hay un que quería tener un Galaxy S5 me acuerdo ok este bien por ejemplo imaginemos que quiero traer el celular este no ¿estos qué son? estos son los este los 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 relojes inteligentes los smartwatches usualmente tienen la opción de gratuito pero recuerden son más o menos unos este para Perú son tres semanas aproximadamente y a veces si quieres traer más digamos quiero traer 10 no me deja ya bueno en este caso es free shipping pero en otros dependiendo del producto podría elegir de repente traer con otras este con otras alternativas por ejemplo MS es es el también es la empresa estatal china y en este caso Perú Serpos pero es más rápido usualmente se demoran este 12 días aproximadamente pero cuesta 56 dólares y si buscamos con paciencia tenemos que encontrar a FedEx o DHL entonces yo usualmente recomiendo comprar con FedEx o DHL o MS cuando compro cantidades grandes o sea cuando llego al límite de los 2000 dólares ¿por qué? porque una vez que llega la mercadería aparte de pagar el 4% también FedEx o DHL me cobra una comisión por el servicio entonces que puede ser 150 soles 130 soles si traigo 2000 dólares eso se diluye pero si traigo 100 dólares entonces no sale la cuenta ¿no? entonces para cantidades pequeñas yo diría hasta 232 dólares recomiendo yo traer por vía este el servicio estatal Free Chipping y para cantidades mayores ahí sí podríamos hacer comparaciones ¿no? pero por MS ¿a dónde llega a ser post? MS es el servicio estatal rápido express así es llega a ser post se sale de China AirPost y viene a Perú por ser post igual pero más rápido más económico que mandarlo por HLF el límite de peso usualmente es 31.5 pero sí pero eso es un tema logístico o sea que la empresa de ser post pone pero otra vez en la ley no hay límites de peso entonces si por ejemplo FedEx te permite traer 50 kilos que vale menos de 2000 dólares lo cual es un poco raro en realidad que te lo pueden aceptar eso ya depende de la empresa de transportes el límite técnico digamos que le ponen a eso de ahí entonces no 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 he puesto un ejemplo tendría que entrar ahorita a la página para ver el tarifario como ejemplo entonces ok en este caso pareciera de que es free shipping acá está free shipping entonces voy a poner acá ¿no? 98 dólares no perdón 98 dólares la mercadería un productito o sea un solo un solo un solo este y no hay flete el flete es cero me dicen si está pequeña el Excel para hacerlo más grande ok bueno entonces no hay flete no hay seguro y el valor si por tanto es 98 dólares como es cantidades hasta 200 dólares entonces mi arancel va a ser cero por ciento y mi IGV también va a ser cero por ciento en este caso en particular correcto tengo que buscar la partida arancelaria que corresponda que no necesariamente es esta de acá pero un segundito usualmente te ponen una partida genérica que es esta de acá cuando los productos son menores a 200 dólares es como una partida digamos como DIN en la cual puedes todos los productos tienen el tema del cero por ciento arancel cero por ciento IGV pero si se pasa de 200 dólares obviamente es 4% y 8% entonces no pago IGV acá también es cero ¿cómo? claro si tiene una inscripción sino que esta de acá es una partida como DIN que ponen en aduanas cuando para que ponen en aduanas cuando traes cantidades pequeñas digamos que no tiene no tiene impuestos hasta 200 dólares ¿no? otra vez de 200 a 2000 si es 4 y 18% no hay percepción que lo voy a explicar en otra clase y al final en la mercadería no hay agente de aduanas no hay almacenamiento no hay reparto al final la mercadería me sale lo mismo que digamos que lo compré allá ¿no? 98 dólares bien entonces ok entonces obviamente aquí es pantallas ¿no? para celulares correcto correcto 98 dólares es lo que me cuesta y aquí sucede lo siguiente si yo traigo perdón disculpen 98 dólares no 98 dólares es lo que me cuesta yo lo estaba pensando de vender ¿en cuánto? acordamos creo que 550 me parece 500 soles ¿no? bueno pero eso es para para digamos para rematarlo ¿no? 172 dólares correcto ok mi mercadería me cuesta 98 dólares ¿no? ok en principio gano pero sin embargo en todo negocio hay otros gastos por ejemplo si yo voy a descargar este negocio voy a trabajar ciertas horas en esta operación entonces tengo que ponerme un sueldo o en todo caso pagarme horas que no necesariamente implica de que me los pague o me pongan planillas pero que de todas maneras lo considere como un costo de la empresa ¿no? tío díope ¿no? díope 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 hijo díope díope chan